Colega, bienvenido a tu programa Mesa de Trabajo, solo aquí en la más grande, Ferretera de Centro de Monterrey. Víctor. ¿Qué tal, Zach? ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veíamos, que aún no estás por acá nuevamente. Sí, pero ya estamos aquí de nuevo para presentar productos interesantes. Ok, vamos a ver hoy lo que es de la marca Surtec, es las boquillas tipo mechero y son los... Los gases. Los gases, el bueno, el gas es el mismo, pero el contenedor, ¿no? El contenedor es para el tipo de boquilla, porque hay dos tipos de boquilla, una de rosca y otra de un cuarto de vuelta. Ok, entonces para que no te lo pierdas, solo aquí en tu programa Mesa de Trabajo. Ok, vamos a empezar, empezamos por aquí, por allá, por allá. Yo creo que la más interesante es esta, empezamos por las de rosca. ¿Los sencillitos? Vamos a empezar por los sencillitos, sí, exactamente. Este, pues por aquel lugar, este, tenemos esta boquilla, me gustaría mostrarla un poquito. Es una mosquilla que tiene, por cierto ángulo para trabajar más cómodamente. Y principalmente esta boquilla es de rosca. Ok, si me tengo, lo voy a poner aquí. ¿Platica un poquito? Sí, mira, pues en este caso, esta boquilla va con este tanquecito de gas butano o propano. Si tú abres el tanque, pues también tiene su rosquita aquí para ensamblar, sí. Entonces, esta también es otro tipo de boquilla recta, sin embargo, esta también es de rosca. Ok. Aquí se ve la rosca. Esta va con este, esta y esta van con este tipo de tanque. De tanque. De tanque que también son de rosca. Ok, es importante que si tenemos un tipo de boquilla, sepamos qué tanque utilices. Claro que sí, porque si no vas a llegar al lugar de trabajo, no vas a poder trabajar. Ok. ¿Qué es este? Así es. Y con este y esto. No sé si quieras probar un. Este, vamos a probar aquí, este. Está haciendo mucho calor, pero. Estamos teniendo el cuidado de tener un extintor aquí muy cerca. Para cualquier cosa, como ven, está enorme la bodega aquí de Ferretera Centenario. Es solamente una de las bodegas. Hay otras áreas, este, que también tienen herramienta. Ahí ya, ahí es donde penetró ya el tanque. Ok, ahí está. Apriétala bien para que no fugue por ahí el gas. Entonces, colega, no dejen a sus niños cerca de esto. Así es, eso es muy importante. Úselo siempre, este, con un grado de nivel profesional. Trabajo con precaución siempre. Este, pero pues al hombre todo nos llama la atención, ¿no? Es muy importante tu apunte. Este, siempre hay que verificar que tu área de trabajo sea segura. O sea, no puedes empezar a trabajar y estar al lado de plásticos, gases peligrosos. No puedes estar en un área que hay un peligro inminente de explosión. Sí, claro. Entonces, tienes que verificar esos puntos de seguridad para poder utilizar este tipo de boquillas, ¿verdad? ¿Este más le giramos? Sí, bueno, debes de tener el encendedor así, como que a la mano le vas girando hasta que, hasta que empieza a soltar el gas. Y ahí ya prendió. Probablemente en la cámara no se vea. Ahí ya está prendido. Wow. Y mediante este regulador tú vas dejando la flama como tú creas conveniente para el trabajo que realizas. Ok, ¿aquí se lo ahogas? Sí, ese es para, para dar el oxígeno necesario. Sí. Dependiendo de la actividad como que tú realizas. ¿Se alcanza a notar en la cámara? Espero que sí se alcance a notar. ¿Esta es una hoja? Blanco. No más no la voy a desprender. No, no, no. No se alcanza a ver. No. No está. Es que es una flama azul. Es flama para. Es una flama azul. Como para soldar. Esto se utiliza mucho, yo lo he visto mucho en el área de plomería. Ajá. En el área de soldadura. Sí, en plomería se utiliza mucho para soldar tubería de cobre con las conexiones. Lo ya le ponen ahí en la soldadura de plata, ¿verdad? Que le llaman. Sí, le vale ese tipo de flama, eh. Pero también se puede utilizar en cuestiones de artesanía para joyería, para soldar cosas. ¿Va a apagar? Sí, sí, por favor. Ahí ya quedó apagado. Para el riesgo. También me han comentado que para trabajos de carpintería en donde le dan una quemadita a la madera y luego ya le dan un acabado muy bonito. También se utiliza este tipo de quemadoles. Pero ahora sí que la creatividad de cada quien es la que te dice para qué lo vas a usar, ¿verdad? Nada más siempre hay que tener la precaución de usarlo bien. De usarlo bien y no jugando, ¿verdad? No, no jugando. A uno nos apasiona mucho el fuego y nos gusta mucho, por ejemplo, en la carneta asada que hay, pues para prenderlo. Ese es el paquero, eso sí es la manita es 3000. Pero la ideal sería simplemente para hacer trabajos de algún tipo, por ejemplo, como decíamos en cerdo de plomería, en el área de soldar cobre, estaño, todo lo que usted dice para... Ahora es muy importante tanto el gas como la boquilla guardarlos en lugares seguros para que los niños no se vayan a encontrar este material y se pongan a jugar. Ellos no miden el peligro, entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Ok. Este es el de rosca. Este es el de rosca, igual a que funciona pues prácticamente igual, nada más que aquel es angular y este, pues te permite a lo mejor entrar en un lugar más, más este, incómodo o simplemente... La forma de trabajo, ¿no? Como tú quieras trabajar, la que sea de tu preferencia, ¿no? Ok. Luego, vamos a pasar a las boquillas de un cuarto de vuelta, porque tú también debes de buscar la... la... el gas, la lata de gas que sea para un cuarto de vuelta. Tienen esta forma. ¿Qué sucede aquí? La... la boquilla tiene esta muesca. Tú la... 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 la insertas y la giras. Ok. Y ahí está lista para usar. Ok. Entró a la línea... a la línea de esta marcada. Ajá. Y giraste. Sí. No sé si la quieras probar también. Pues... De una vez. Pues ya estamos aquí, ¿verdad? Dijo... Ya estamos en la barra. Perdón. La moví tantito. Ahí está prendida ya. Está prendida. Desafortunadamente en la cámara no se ve la... No se nota mucho. La flama, pero la... La flama ahí está. Escucha, ya está saliendo la presión, ¿verdad? Así es. De igual manera, sirve para lo mismo. Sí, exactamente. Tenemos casos para... Hacer cualquier trabajo. Cualquier trabajo... Déjame aseguró que la hiciera. Es que no me hicimos... Hacia el día llegue, ¿no? Sí. Sí. Sirve para lo mismo entonces, básicamente. Sí. No más es la diferencia de un polvo tipo boquilla que es... Por ejemplo, esta con estas redes. Sí, sí. Es similar la diferencia es el tipo de cierre. De rosca. De rosca, ¿verdad? Que le vas a dar. Este... Luego tenemos la... Ya la top, que es esta boquilla, que también es de un cuarto de vuelta, pero sí tiene su propio encendido electrónico. Ok, trae su... Sí. Sí, si gustas probarla. Sí, claro. Vamos a ver. Si quita... Esa se puede... Ahí está. ¿Ya? ¿Se es todo así? Sí. Sí, esa sí nada más. Esa puede... ¿La muesca? Métela. Y giramos. Ya. A ver, vamos. Ahí está. Ahí está ya. Sí. Y esto nada más giramos. Cierre. Apertura. Es acá. Ahí está. Oh, oh, oh. Ya con ese no batallón, no es encendedor, ni ser fumador, ni nada de esto. Si no eres fumador, pues a lo mejor te gusta más esa boquilla. Vamos a ver. ¿Se cansó a ver? Va a cerrar. Por seguridad y porque aquí está haciendo mucho calor. Sí, y hay que sacarla para que no haya problema. Separado, pero hoy está con ganas esta. Sí. Entonces, todo este tipo de materiales en Surtec lo tenemos aquí en Ferretera Centenario. Sí, claro que sí. Está de línea en Ferretera Centenario y en las cantidades que ustedes necesitan. Ok. Colega, te quiero recordar tantito que deschequen nuestras redes sociales y tenemos un programa nuevo que se llama Tool News, que se da mes con mes cuatro capítulos donde vienen los lanzamientos, las promociones y parte del catálogo es un folleto con todas las promociones del mes de la marca Surtec Urrea y Lock. Pueden visitar las redes sociales de nosotros. Ahí van a encontrar todas las promociones, también de otras marcas que manejamos y todo el catálogo completo de Ferretera Centenario a Monterrey. En tu programa Tool News ves todo lo que es de Urrea, Surtec y Lock. Bueno, Víctor, tenemos pendiente uno más, que es este, ¿no? Sí, ese es simplemente pues un recargador para encendedores. Ok. Sí. ¿Este es de la marca hermana Foy? Este es de una submarca. Ok. De Foy. Surtec tiene esta marca porque va más enfocado a lo casero. Ok. Los encendedores pues más que nada te los encuentras en la casa, ¿no? Entonces, por eso está clasificado como este Foy. Foy, ok. Sí, pero este gas, este botecito de gas, trae distintas boquillas para los tipos de encendedor que necesite recargar, ¿verdad? Pero, pues es muy útil porque normalmente, ¿qué hacemos? Compramos un encendedor. La basura. Y luego lo tiramos. Y el plástico ese es tóxico. Así es. No ayuda al ambiente. No es biodegradable. Entonces, y esos equipos son reutilizables. Claro. Entonces, vengan a Ferretera Centenario, se compran su tanquecito y recargan pues todos sus encendedores que tengan, ¿verdad? Y así ya no andan batallando. Y las boquillitas pues aquí mismo se meten. Y ya. Ya traes tú. Ahí las tienes guardaditas. ¿Tú vas para recargar el encendedor? Igualmente hay que guardarlos en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños, este, para mayor seguridad, ¿verdad? Sí. Pues bueno, colega, te recuerdo, ese es tu programa Mesa de Trabajo de Ferretera Centenario de Monterrey. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Isaac. Y chequen todas las series de videos que van a salir con Víctor de Urrea, Surtecno y todas las marcas que manejamos. Así es de que no te despegues de tu programa Mesa de Trabajo, checa las promociones, las redes sociales están en la parte de abajo, la caja de comentarios está abierta para cualquier solución que tú necesites, no las hagas saber y si buscas una herramienta, aquí la tenemos. Así es de que nos vemos, hasta la siguiente. ¡Ánimo! ¡Gracias!